Y ahora toca el turno de leer el siguiente capítulo de esta gran historia que es por nosotros, Ana, de la escritora mexicana Lizzy Cachogui, en exclusiva para Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Te recuerdo que si te has perdido de algún capítulo en algún programa de Entre Letras y Otras Pasiones, en donde tenemos la exclusiva, te puedes ir a nuestro canal de YouTube, en donde podrás encontrar desde el capítulo 1, en este adelanto que la autora nos está dando para la estación. El capítulo de hoy se llama ¿Qué duro? De ser una modelo inocente de lencería juvenil a las tetas mexicanas más brinconas de Hollywood, llegué en cuestión de semanas. La combinación de mi rostro aniñado, mi trasero pequeño y mis tetas naturales fueron mis cartas de presentación en cada trabajo en el que me presenté. De esa chica que llegó hacía poco a Los Ángeles, temerosa, pero aventurada y creyente, de lo que quería, se estaba quedando lejos. Con la agenda petada de castings y trabajos, poco, muy poco tiempo me estaba quedando para diseñar todo lo que quería. Me urgía terminar todo el esqueleto de la página para contratar a un desarrollador que le diera vida, para empezar con recopilaciones de los mejores filmes de Serjay. Mientras nos aventábamos en producir, por supuesto, mis filmes eróticos, el dinero comenzó a caer fácilmente. Cuatro mil dólares en promedio la semana estaba generando para lograr pronto mi objetivo. Lo que también me estaba generando era un distanciamiento con Greg y un culo escoriado y agotado de tanto coger. De tres a cinco escenas a la semana estaban haciéndome y en mi estado físico. Serjay me atiborraba de trabajo, explotando la cara y culos nuevos. Preciosa, hoy tienes escena con Michael Angelo. Mañana harás casting. El viernes harás escena con La Roca y así, como es, al día siguiente te enterramos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues, ¿cómo es? ¿Es ado? ¿Sabes qué? A eso no le entro muy bien. No será desado, cariño, pero con el tamaño que tiene, seguro te parte en dos. Toma tus precauciones. Pero, nena, son dos mil dólares por escena. Ok, bueno, me prepararé. Puse los ojos en blanco. El lunes haces anal para Alex de nuevo. Chico chica nada más. El martes, con Slash Pictures. Chico chica por la mañana. En la tarde volas a Miami. Trabajas miércoles y jueves en Miami. Chico chica y poco diálogo. Y tienes el fin de semana para descansar. Vaya, al menos pasaré un tiempo con Greg. No lo creo, mamacita. Sé que tiene escenas todo el fin. ¿Cómo lo sabes? No me dijo nada. No lo habrás visto entonces. Desde hace un mes me contó que va a grabar con Essex. No, no lo sabía. Quizás me lo dijo, pero con la cabeza que traigo se me debe de haber pasado. Bueno, pues ya lo verás hasta la siguiente semana. Hay una pequeña convención en Las Vegas y quiero ir a hacer promoción. Te sirve para tu proyecto. Quizás aún no puedas arrancar con tus filmes, pero puedes comenzar a volverte un sitio de tráfico. No quiero colgar cualquier cosa. Nena, mientras te estén circulando dos mil visitantes al día, es plata. Y tenía razón. Un sitio de internet, los llamados Hubes, tienen un tráfico de 16 millones de espectadores diariamente. Eso equivale a una ganancia de millones de dólares al mes. Si una parte de ese pastel es para mi nueva página, caerían muy bien, aunque fuera un porcentaje muy mínimo. Definitivamente, cuando el dinero habla, lo que piensas que debe de ser y la ética sale por un lado. Así que debía terminar por completo todo el diseño de la página, pero con tanto trabajo debía organizarme pronto. Y luego estaba la onda de que no tenía tiempo de ver a Greg. Su castigo ya estaba pasando y poco tiempo nos quedaba para estar juntos. Me empecé a sentir abrumada. Apenas lo veía en el gimnasio, tomábamos algún batido y cada uno por su lado a trabajar. Obvio que con tanto cansancio físico empecé a huirle y a preferir quedarme en casa por las noches. Y lo que dijo que pasaría de que no me darían ganas de estar con él, era cierto. Y no porque no quisiera, lo deseaba. Pero en verdad necesitaba mi espacio para recuperarme de las cogidas que me daban. Me había quedado varias noches en la ducha, mirando mis moretones en las piernas y me había sentido enojada conmigo. Cada día era un desafío para mí. No es sencillo mentalizarte noche tras noche que lo que haces, lo haces porque tienes un fin y que lo elegiste porque te creías capaz de hacerlo. Te lastiman. Quizás en un porcentaje entre el placer y el dolor llevas un 70% de placer y un 30% de dolor, que hace más daño. Aunque había corrido con la suerte de hacer cosas normales, por así decirlo, sentir manos extrañas estrujarte y causarte hematomas porque tienes que hacer a veces posiciones tan incómodas y poco naturales que terminas con las rodillas lastimadas, moretes en la espalda, piernas y brazos y con los labios rosados con un penetrante aroma a saliva. No, no es un trabajo sencillo. Pensé que mi refugio era Greg, pero ¡demonios! No podía con su energía. Me parecía increíble que no se cansara. ¿Cómo podía tener energía para dejarse coger y coger todos los días y aún así querer estar conmigo? A veces solo quería llegar a currucarme con él, pero no, no podía. Y era algo que, pensándolo bien, debía agradecer porque a pesar de toda nuestra extraña condición, quería estar conmigo. Me estaba sobrepasando la situación. Es por eso por lo que dicen que el promedio de vida de una actriz porno hoy en día, por mucho, son seis meses. Pero ese tiempo no me sería suficiente para lograr lo que quería, así que debía pensar de manera profesional. Saqué cita con un nutriólogo y Sasha me recomendó a su médico de cabecera para atenderme de mis dolores y llevar un estricto control para la salud de mi cuerpo. Ahora solo me quedaba la parte emocional. Hola, baby, hola, cariño, respondió con entusiasmo Greg, una de las llamadas que le hice desde el aeropuerto de Miami. Baby, estoy agotada. Me siento extremadamente con la necesidad de verte y acurrucarme contigo. ¿Puedo pasar la noche y vemos series? Oh, cariño, tengo planes, saldré con los chicos. Ah, pensé que no saldrías porque tienes trabajo mañana, ¿no? Sí, nena, pero es la despedida de soltero de Luke. ¿En serio? ¿Con quién se casa? Con una musculoca que conoció en el gimnasio. Usaban ese término para los chicos gay que se la pasaban adorando sus cuerpos con ejercicio. Ah, ¿y cuándo se casan? La próxima semana. Será algo discreto, los padres de su pareja no lo saben. Ah, vaya. ¿Iremos? ¿Podrás? No lo sé, necesito ver con Sergei. Si no puedes, no te preocupes. Entenderé. Suena un poco molesto. ¿Estoy notando un tonito feo, baby, o es mi alucine de venir cansada? Alucinas, nena. Estoy bien. Ok, bueno. Pensé que al menos podríamos dormir juntos, pero vale. Diviértete. ¿Quieres que pase por ti al aeropuerto? No, no te preocupes. Me voy en taxi. Le dije en ese tonito lastimoso que hacemos las mujeres. Para hacernos la víctima. Lo escuché resoplar. Ok, si no quieres verme, aunque sea un rato, te entiendo. Me la regresó. No, no, no. Esto no es así. Arremetí. Yo quiero estar contigo, pero tú tienes planes y yo también entiendo. Dije con voz entrecortada. No sé qué me pasaba. Vamos a ver. ¿Qué te está sucediendo, Ana? Nada. Dime. Nada. Ay, por favor. Ese nada de las mujeres viene detrás de una retalía de quejas y pensamientos tontos. Vale, no pasa nada. Estoy bien. Le colgué. ¿Eh? ¿Le colgué? ¿Por qué? Pues por nada, porque tenía razón. Ese nada viene por delante de un chingo de pendejadas que uno traía en la cabeza y que no quieres enfrentar o quieres que todos te lo adivinen. Me marcó enseguida, pero no le contesté. Apagué el teléfono y me senté a esperar recargada en la pared de una de las salas de abordaje. Tenía unas incontrolables ganas de llorar. Quizás fue porque venía muy lastimada y el atento y punzante dolor me hacía sentir miserable. Pero quería estar con él y al no estar en los planes de mi amigo, me afectó. Necesitaba cariño. Pensé llamar a mis padres, pero sabía que no recibiría lo que quería. Más que, por supuesto, reclamos y rechazo. Tuve un largo y triste viaje de cuatro horas de vuelta a Los Ángeles. Al llegar, recogí mis maletas con una pesadez que casi, casi, un pie debía pedirle permiso al otro para avanzar. Quería llegar pronto a casa, quitarme la ropa, sumergirme hasta el fondo de la bañera y quedarme quieta, escuchando solo el ruido del agua. Tomé dirección a donde pedí el taxi y ahí estaba él. ¡Ay, mi querido amigo y amores! Me emocioné. Lo hice tanto que solté unas lágrimas. Se acercó presuroso. Estaba serio y tenía cara de enojo. Pero eso no le impidió extender sus brazos para recibirme y estrecharme con la medida que necesitaba. Fuerte, cálido y muy reconfortante, pero a la vez delicado. Enjugó mis lágrimas con su camisa y besó mi frente a manera de disculpa. Lo siento, fui un poco imbécil. Yo también. Perdón por colgarte, me siento muy mal. Ven, vamos, te llevaré a casa. ¿No irás a la despedida de soltero? Me iré hasta que te duermas. Ay, gracias, baby. No iba a esperar mucho, ya que tocando el auto me quedé dormida de inmediato. Apenas pude contarle cómo me había ido. Una hora después me abrí a la puerta del auto y al verme aún perdida de sueño, me levantó con sus marcados y fuertes brazos cual muñeca de trapo. Yo abrí los ojos muy a mi pesar y le indiqué que yo podía caminar sola cuando batallaba un poco con la cerradura de la puerta. Yo puedo, no te preocupes, respondió. No es necesario, ya desperté, bájame si quieres. No quiero. Pensé que me llevarías a mi casa. Esta es tu casa, Ana. Gracias. Parecemos recién casados. Sonreí cuando logró abrir la puerta. Solo me contestó con una sonrisa y sus cejas bailarinas. Subí a las escaleras y me dejó en su habitación. Me ayudó a quitarme la ropa mientras me observaba con pena todo el cuerpo. Me puso una de sus camisetas, tiró de las sábanas y me cubrió con ellas. Descansa. Hablamos mañana. No te vayas, supliqué ronroneando. Los chicos me esperan, baby. Vuelvo temprano y prometo llegar a currucarme contigo. Volvió a besar mi frente. Es que no quiero que te vayas. Te necesito. Lo miré suplicante. Ok, diez minutos. Córrete. Me hice a un lado de la cama y Greg me abrazó por la espalda. Acarició mi cabello revuelto, peinándolo. ¿Qué tienes? Preguntó. Estoy agotada. Me duele desde el dedo del pie hasta el cabello. Esto es... Demasiado. Te entiendo. Debes comer mucho más e hidratarte. No es solo eso. Es mi estado de ánimo. No sé. No estoy muy bien. ¿Te estás arrepintiendo? No. No es eso. Es un desafío físico y mental, pero de pronto no sé de dónde sacar las fuerzas para continuar. Puedes dejarlo cuando quieras, ¿sabes? No me rendiré tan fácil, pero hoy en específico me siento vulnerable. Estoy lastimada. ¿Qué duro es esto? ¿Te lastimaron, baby? Sí. Lloré. Oh, cariño, no hagas eso. Me partes en mil pedazos. Solo... Solo déjame que salga. Estaré mejor. Greg se aferró a mí mientras que yo dejaba salir el río de lágrimas que empaparon la almohada, pero que resultaban liberadoras. Poco a poco mi respiración se fue calmando y con ella también el fuerte agarre de Greg, que se convirtió en muchas caricias por mis brazos y piernas. Masajeó mi espalda y fue bajando hasta acomodarse y darme un masaje en mis mayugadas nalgas. Sentí pinchazos de dolor, como cuando se riega el ácido láctico cada vez que te excedes en el gimnasio. Di un respingo cuando metió su mano en mi entrepierna. ¡Shh! No te haré nada, cariño. Solo quiero saber qué tan lastimada estás. Tocó por encima de mi braga mi abultado monte de Venus y mis pliegues ensanchados. ¡Uy! Está súper inflamada, amor. Asentí. Jaló la sábana y echó un vistazo haciendo a un lado mis bragas. Su gesto lastimero me hizo sentir que debía ponerle otra cara que supiera que estaba bien. Ya mejorará. Esto no mejorará tan pronto. Tocó con severidad mis labios vaginales. ¡Uy! Sí, sí, de dolor. ¿Ves? Deberías acudir al doctor. Lo haré. Agendaré una cita. Esto es muy normal, ¿sabes? Ya lo he visto. Se llama Bartolinitis. Bartolinitis. Volví a apretarme con más fuerza y noté que tenía como una bula. Me incorporé para quitarme las bragas, abrir las piernas y comprobar que en efecto mis labios vaginales estaban deformes. Me escocían de sobremanera y el culo ya no se diga. Mire, apenada Greg, esto no es normal para una pareja que te está mirando como otros cabrones te despedazaron las entrañas. No es ni lo más romántico ni lo más sano para cualquier relación, aunque la nuestra fuera de lo más extraña. Se levantó de la cama y se fue al baño. Lo escuché hurgar en su botiquín. Regresó con varios tubitos y cajitas en las manos. Necesito que abras las piernas. Solicitó con seriedad. ¿Qué es todo esto? Mi kit de rescate. Vaya. Abre las piernas. Yo me las pongo. Baby, te dije algún día que te ayudaría a ponerte lubricante. Veo que no usaste mucho, por eso estás así. Ahora te ayudaré a cuidarte. Sí, lo sé, pero ese tipo era un pinche fenómeno. ¿Quién? La roca. ¿Lo conoces? Sí, claro que sé quién es. Su verga parece una tubería de desagüe. Larga, curvada y hasta con textura. Algo así. Sonreí. Abrió el primer tubo y comenzó untando alrededor de mi ano. Esto arderá un poco, pero es buenísima. Es pomada para las hemorroides. Te ayuda a desinflamar. Pero no abuses de ella porque adelgaza las paredes y eso no es bueno. Puedes tener fisuras. Introdujo el dedo completamente embarrado de pomada y yo me retorcía del dolor y del ardor. Ya, ya otro poquito y ya. ¡Por Dios, me arde! Comencé a revolcarme como si una lombriz le pusieran sal. Ahorita se te quita. Se limpió las manos con gel antibacterial y una toallita húmeda. Y tomó otro tubito. Era pomada para las rosaduras, las que usan los bebés. Y la untó en mis pliegues dándome un ligero masaje que agradecí. Aunque me ardía un poco, lo sentía muy recuperador. Después tomó un frasco y luego otro y me formó una hilera de pastillas. Fue por un vaso de agua y me las hizo tomar. Al final de mi tratamiento me volvió a cubrir con las sábanas. Ahora descansa. Vuelvo pronto. ¿A qué hora tienes que estar trabajando? A las 7 de la mañana. Vale. ¿Puedo acompañarte? No, baby. Quiero que descanses y que sanes. Aparte no creo que quieras ver de nuevo como trabajo. Acabas de curar mi cosita. Da igual que te vea. Pero necesitas descanso. Aún tienes mucho trabajo por delante. Llamaré al médico para que te atienda aquí. Me tengo que ir. Me dio un intento de beso muy casto. Pero yo lo devoré cogiéndolo fuerte del cuello. Intentaba zafarse, pero lo apreté tanto que lo derrumbé sobre mí. Sus cuidados, sus miradas, me hicieron recuperar fuerzas. Al menos para besarlo. Lo solté sabiendo que no podría hacer nada más aunque quisiera. Y no quería prender el calentador y no meterme a bañar, ¿verdad? Gracias. De nada, baby. Vuelvo pronto. Pero si ya estás dormida, no te voy a despertar. No me importa que me despiertes. Siempre que me abraces, lo haré. Otro beso en la mejilla y camino a la puerta. Greg. Lo sé, baby. Recuerda que yo también. Esa noche no sentí cuando llegó. Pero a la mañana siguiente me levanté con él cuando sonó el despertador. Bajé a hacerle un té y metí en una bolsita de celofán varios caramelos. La decoré con un moño que tenía de un regalo y le hice una pequeña nota que decía El amor no siempre es apasionante y abrazador. A veces, el amor solo es un gesto de cuidado y de respeto. Gracias por cuidar de mí. Yo también. Ana. Puse la nota en la encimera y subí con el té para dárselo mientras se arreglaba. Lo encontré a uno en el baño, haciendo su culito perfecto. No pude evitar pasar y besarle el cuello. Que tengas buena jornada. Gracias. Cuando vuelva veremos series hasta dormir. Excelente plan de estar esperando. Le di una pequeña palmada a su lindo trasero el cual así calaba con ceras. Te dejé tu desayuno en la encimera de la cocina. Me vuelvo a dormir un rato si no te importa. Adelante, baby. Duerme y no olvides que... Llamé al doctor. No, no, no. No se me olvida. Salí del baño con los ojos en blanco. El doctor de Sasha no tuvo inconveniente en pasar por la casa a mediodía. Así que me quedaba en unas buenas horas de descanso. Cuando al fin terminó Greg de arreglarse, se despidió con un beso y yo me sumergí en mi sueño. A mediodía desperté, buscando qué ponerme para recibir al médico, que en pocos minutos estaría en la puerta. Lo recibí con un conjunto deportivo de Greg y lo hice pasar. Le dije las molestias que tenía y me pidió recostarme en el sofá para examinarme. Realmente me da más vergüenza abrirle las piernas a un doctor que a un actor porno. Pero lo hice. Después de su revisión confirmó lo que me dijo Greg. Bartolinitis fue el diagnóstico. Se trata de una obstrucción del conducto por donde sale el moco hacia la vagina. Puede deberse a un traumatismo en la zona o a una inflamación inespecífica. Me explicó que si no había presentado fiebre no era necesario hacerle nada más que baños de agua caliente, ibuprofeno y reposo del área afectada. Le pregunté ansiosa cuánto tiempo tardaría en recuperarme e hizo un gesto de, no me jodas, que hasta me sentía penada. Me hizo una receta para un preparado que debían hacerme en la farmacia para sanar más pronto. Pero me dijo que si continuaba con la molestia y el tamaño del absceso se hacía más grande, entonces deberían extraerlo quirúrgicamente. Pensé, ¡ay, no, 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 mi colita! Pensé, así seguiría las instrucciones al pie de la letra aunque tuviera que aplazar mi viaje a Las Vegas. Ya iría en otra ocasión. Pero no, ser Jay no me dejaría descansar. Estaba en pleno despegue de mi carrera, así que cuando se lo comenté por teléfono hasta se ofreció a cuidarme, pero que debería estar al 100 para ir a la convención. Aprovechando que tenía el fin de semana en relativa calma, me fui por mi laptop a casa y volví a casa de Greg para continuar mi proyecto. Casi de noche hice unas pruebas de cómo había quedado todo el diseño de la página y casi lloro de la emoción de ver que en una buena tarde había terminado lo que llevaba días aplazando. La página estaba hermosa y a mi parecer muy femenina y muy chic, justo para llamar la atención a cualquier mujer que quisiera pasarse un buen rato explorando lo que ofrecíamos. Videos cortos de películas eróticas que tomé del acervo de Ser Jay. Un espacio para entradas del blog donde colgaría algunos artículos de interés e incluso para colgar recomendaciones de lecturas eróticas. Un espacio para foros de discusión y preguntas. Espacio para anunciantes sin que obstruya la información de la página ni lo sientan como spam. Lo sé, estaba creando una página de ensueño, pero eso es lo que yo quería ver en un sitio así. Estaba lista para cargarle el alma y hacerla funcionar. Quizás más adelante pudiera convertirla en una app ya que hoy en día es más fácil tener un teléfono a la mano que sentarte enfrente de un ordenador. Los teléfonos son mucho más personales y ya me imaginaba a una chica o a la señora abriendo su app, esperando por coger a sus hijos o a la chica en la intimidad de su habitación. Estaba feliz de mi trabajo. Un poco de retribución me estaba dando después de tener muchos días de arduo trabajo físico. Esto era como una recompensa de ponerme a coger como loca. Era por lo que me adentré en esto, claro, y por Greg. Satisfecha con mi trabajo, me levanté para ir por un bote de helado que bien me merecía. Cogí las llaves de la moto de Greg y me fui directo al centro comercial. Allí venía, con mi gran bote de helado congelándome las manos y con una cuchara en la mano lamiendo mientras paseaba por algunas tiendas del centro comercial. Me detuve en un local muy rosado con cortinas de cuentas moradas. Me llamó la atención que no se mirara en el interior, así que me asomé para ver de qué se trataba. Era una sex shop y mi mente y cuerpo se sintieron en el ambiente perfecto. Me pasé por los coquetos anaqueles y una chica de inmediato se acercó para ofrecerme asesoría si deseaba algo. Me explicó el mecanismo de cada juguete que toqué y quedé maravillada. ¡Guau! Había tantas cosas para darse autoplacer que en un futuro no necesitarías de un tipo para satisfacerte. Miré la vencería preciosa de piel y algunas de lentejuelas delicadas. Me encantó un conjunto blanco de charol porque tenía un forro de suave algodón. Definitivamente tenía que llevármelo para mis castings. Escogí otros dos sexys conjuntos, uno negro de satín con cuentas negras y uno morado precioso de terciopelo que más bien parecía un bañador. Me llevé unos lubricantes a base de silicón que según eran la novedad, que no se apelmazaban ni se ponían pegajosos. Parecían seda en los dedos. Curiosí un poco más en los juguetes y de pronto me vino una perversa idea. Eché al canasto un dildo con una textura súper suave que simulaba la sensación de piel real. Hasta era muy flexible. Salí satisfecha y divertida de mis compras inesperadas y algo caras, siendo sincera. Era más caro un conjunto de esos que una falda en un buen almacén. Pasé por la farmacia para surtir mi receta y volví a casa con un mejor ánimo. Noté que ya estaba estacionando el auto de Greg. Estaba ansiosa por enseñarle mis compras. Apagué la moto y entré a hortadillas para sorprenderlo con el juguete en la mano. Dejé el bote de helado en la nevera y subí con todo y bolsas. Sigilosa. Escuché el chapoteo del agua en la bañera y me apresuré a encontrarlo. De pronto, escuché gemidos. Me detuve. Casi se me paralizó el corazón. ¡Era Greg! ¡Qué demonios! Me balancé rápido sobre la puerta del baño. Quería descubrirlo. Abrí con rapidez la puerta y de inmediato escuché un grito. Giré hacia la dirección de la bañera. Greg estaba solo. ¡Qué demonios haces! Pregunté exaltada. ¡Ay, me espantaste! ¿Qué haces? Volví a preguntarle, pero me tranquilicé al deducir lo que pasaba. ¿Qué te parece que estaba haciendo? Tomó su erectopena y me lo enseñó. ¿Estás... sí? ¿Tiene algo de malo? No, pero... Solté la risa. Pero, ¿por qué no me invitas? ¿Quieres venir? Se frotó la verga. ¡No! Hice una pausa. Pero, ¿cómo estás haciendo eso? Pregunté incrédula de que todavía tuviera energía para autocomplacerse. Fácil. Mira. Arriba y abajo. Jalando fuerte. Dijo frotándose con una sonrisa perfecta. Estaba de lo más divertida por estar de malpensada, imaginando que estaría con otra u otro. Y solo está divirtiéndose con el mismo. De pronto se dio cuenta lo que traía en las manos. ¿Qué haces con eso? Es para ti. Ana, pequeña sucia. Pensé que si yo estaba fuera de la jugada por unos días, quizás podría alimentar un poco tu deseo de diversión. Pero veo que no te hace mucha falta. Te va bien jalártela solito. Ven acá, enséñamela. Se la di con cierta vergüenza, pero él la cogió como si estuviera ablandiendo una espada de Star Wars con todo y sonidito. Mmm, tiene buen tamaño, está suavecita, comentó. ¿Quieres probarla? ¿Quieres meterme en eso? Ajá, ¿puedo? Ay, ven acá, guapísima loca. Extendió su mano, pidiendo la mía. Pensé que me la besaría. Ja, ilusa. Me jaló fuerte y me hizo caer sobre él, derramando el agua por todos lados. Intenté levantarme rápido, pero me atrapó entre sus brazos y de inmediato se posesionó de mis pechos y de mi cuello. Mira cómo me has puesto. Solo de pensar por un segundo lo que quieres hacerme. Levantó su pelvis para pincharme con su pene. Baby, déjame salir. Yo no quería bañarme ahora. Ah, no. No, no, solo quería sorprenderte. Me sorprendes demasiado, Ana. Me encantas. Y tú a mí. Me acuné en su pecho, lo besé con devoción y levanté mi cara para ofrecerle mis labios. Los atrapó con ternura y nos quedamos un buen rato besándonos y acariciándonos hasta que el agua comenzó a enfriarse y nuestros cuerpos a calentarse. Este fue el capítulo de hoy de esta increíble novela que nos tiene atrapados a todos por nosotros. De la escritora mexicana de la escritora mexicana Lizzy Cachoggi. Recuerden que esta novela, estos adelantos que estamos dando aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, son en exclusiva para la estación por parte de la autora. Y que muy pronto, muy pronto, va a ser publicada y todos van a poder enterarse de la historia completa de Ana y de Greg. Mientras tanto, si no has tenido la oportunidad de escuchar los capítulos anteriores, te invito nuevamente a que vayas a nuestra página de YouTube Radio Pasión US y busques la lista de reproducción de Por Nosotros, Ana. Vas a quedar enganchado y vas a disfrutar muchísimo. Te invito a que si te gusta, lo compartas con tus amigos y también te des una vuelta por los demás videos que tenemos gran contenido para ti en nuestra página de YouTube. Te recuerdo también que transmitimos aquí en Radio Pasión las 24 horas del día en www.radiopasionus.com. Pasión lo escribes con doble S y nos encantaría acompañarte y que nos acompañes. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy tu amiga Paula Guzmán y este tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Solo aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bye, bye.